Sentida nota luctuosa, rogamos su atención. La diócesis de Barahona comunica el fallecimiento de la señora Victoria Cárdenas Moya, madre de nuestro pastor Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de esta diócesis de Barahona. Falleció en la madrugada del martes 31 de marzo de 2020 en San Francisco de Macorís. A los 80 años, por complicaciones derivadas de su avanzada edad, la madre de Monseñor Andrés fue una mujer de fe y comunión hasta el último momento, fiel devota de la Virgen María y gran acogedora de los sacerdotes. Los detalles sobre los actos fúnebres se compartirán más adelante. Nos unimos en el dolor que embarga la familia Romero Cárdenas. Pedimos al Señor por el descanso eterno del alma de Victoria y el consuelo para sus familiares. Todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos, ministros, agentes de pastoral y laicos de las 24 parroquias, se unen solidariamente en oración a Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas y a su familia en este momento de tristeza y dolor por la muerte de su querida madre Victoria Cárdenas Moya. Dios la acoja en su santo seno y que descanse en paz. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver y me invade?